La 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 Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te traigo el mundo Desnuda ¿De dónde salió tanta malda y tanta locura? Me gusta Eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres pero siento que me usas Más que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me hieres Y si me dejas y te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Desnuda, de donde salió tanta mala y tanta rincuda Me gusta, eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda No hay duda